Hola gente como están yo soy Dio Peter7 y bienvenidos a este nuevo pack opening de las leyendas de esta semana donde tenemos a leyendas de clubes italianos más pet selection así que vamos a hacer un pack opening brutal vamos a tratar de sacar una leyenda en búsqueda de alguna de esas leyendas hay varios que me importan ahí así que vamos a ver si tenemos suerte y nos toca una leyenda así que haciendo un breve en paréntesis ya sabemos que Konami ha renovado su contrato con el FC Barcelona con el club de Barcelona así que es un premio de esta temporada que viene de 2019 así que vamos a tener a Barcelona obviamente licenciado por el juego así que lo estoy poniendo ahí mientras que les comento una imagen donde tenemos ahí a Messi tenemos ahí a Ronaldinho como bueno las imágenes principales como leyenda y figura actual así que es licenciado el Barcelona para esta temporada vamos a ver con que eso nos sorprende así que hay algo que a mí me ha encendido la mecha así que cuidadito cuidadito que este martes se vienen unas noticias brutales para PES 2020 así que muy atentos porque hay unos youtubers especialmente uno que va a tener un contenido muy 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 especial de PES 2020 donde va a venirse todas las noticias de PES 2020 y según él dice que lo que se viene es algo brutal algo maravilloso como lo ha dicho él así que yo creo que y es una persona que ha criticado mucho mucho al juego en cuanto al PES a sus contenidos y algunas cosas así que para que diga eso es porque se viene se viene algo interesante así que este martes hay novedades de PES 2020 así que se vienen cosas brutales para 2020 así que a esperar el martes noticias nuevas novedades de PES 2020 este martes así que a estar atentos porque creo creo que con lo que ha dicho él creo que pueden venir cosas buenas y mejoras para el PES 2020 y sorpresas no y bueno y haciendo otro paréntesis temo FIFA 2020 ya el primer teaser donde está el nuevo modo de juego que es de algo de streak si no me equivoco un volan volan fútbol algo así si no me equivoco donde hay fútbol streak una mejor que está muy muy bacán hay modo de juegos nuevos de fútbol streak donde hay dos versus dos tres versus tres creo que hasta cinco versus cinco van a ver cambios van a ver tipo una temática tipo fortnite donde puedes ir cambiando tus trajes tus cestos cambiar hacer ponerle tatuajes a tus jugadores cambiarle vestimenta y así que se vienen cosas también brutales en FIFA también así que se viene una revolución en este nuevo FIFA 20 también donde creo definitivamente este este año vamos a estar subiendo más contenido de FIFA y de PES obviamente no vamos a dejar de subir PES así que vamos a darle con todo este año que se viene va a estar muy muy bueno por todo el contenido y lo que están diciendo por ahí las noticias que se han anunciado y ese trailer de FIFA que está muy muy bueno sobre la modalidad de fútbol callejero que también parece muy muy interesante no y ahora a ver al fútbol real que 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 más se viene en estos días no a esperar entonces el martes lo que se venga en este nuevo 2020 yo creo que se viene cosas locas así que muy atentos y ya nos vamos de lleno al opening de este vídeo donde vamos a buscar las leyendas tenemos ahí a estas leyendasas hay algunas que son las que más me importa tenemos tres bolas negras y la que más me importa es Johan Cruyff definitivamente Johan Cruyff y Ronaldinho son mis prioridades de todas maneras son dos leyendas excelentes me gusta más Johan Cruyff todavía bueno casi delantero no segunda punta dice acá segundo delantero pero es un delantero puede jugar de extremo en toda la parte ofensiva y Ronaldinho que ni cabe hablar pero es un mago no así que esas son las prioridades ya tenemos a Romario al igual que a Beca me gustaría también Roberto Carlos sería brutal ya tenemos a Fibo y Cafú otro sería muy muy bueno que nos toque Cafú así que man man a man y Zamorano las leyendas bola doradas que no tampoco no estarían nada mal y Petit un mcd que también me gustaría para tener en mi equipo de leyendas así que con ese sería creo que el último leyenda vamos en búsqueda de Johan Cruyff vamos de Roberto Carlos sería brutal o de Ronaldinho así que el objetivo de este vídeo es tratar de sacar los requisitos aquí para cerrar el vídeo va a ser sacar mínimo una bola negra leyenda o si no gastar los 400.000 gps nos vamos a reventar 400.000 gps como tope si es que nos sale bola negra leyenda lo paramos y lo que dejamos ahí así que vamos a empezar ya de una vez con el primer intento así va a ser vamos empecemos una vez y a ver qué tal nos va en este power opening a ver si tenemos una leyenda empezamos sin leyenda nos vamos a la liga española que es lo que prácticamente nos iremos a la liga española cada rato así que bola negra para empezar del Real Madrid y este es Varane Varane muy bien Varane excelente es un jugador muy muy bueno y que lo estoy subiendo creo que me faltan unos cuantos niveles y este me puede servir para chetarlo ya al máximo ahí tenemos a Varane tremendo back central del Real Madrid 1 metro 91 muy rápido muy bueno bienvenido y ahí está Varane viene con William Jose y Sisto así que ahí está este otro delantero y extremo por izquierda que es Sisto el suizo así que vamos por un segundo intento a ver qué tal si tenemos suerte una leyenda vamos ponerme una leyenda por favor por favor vamos leyendita ya nos vamos a la liga española que es lo más lógico otra bola negra vamos también del Real Madrid Luka Modric el nuevo Luka Modric porque yo tenía el Luka Modric anterior y este es el Luka Modric que ya está cambiado así que bueno lo tendremos ahí lo haremos lo chetaremos creo que este sube más así que ya tenemos ahí una pieza de recambio jugadores del Real Madrid excelente me gusta me gusta está está bueno así que vamos bienvenido Luka Modric igual me va a servir porque este Luka Modric con Ter Steyn Marte Steyn que es un arquero muy bueno del Barcelona tengo otros 3 Steyn así que también me va a servir para chetarlo y Joseba Saldúa así que el lateral y el derecho así que no nos podemos quejar porque estamos con bolas negras así que ya hay tres bolas negras en dos aperturas nomás así que está bueno bueno vamos vamos poner leyenda vamos ponerme una leyenda por favor una leyenda no 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 hay leyenda no hay leyenda y nos vamos a España otra vez yo creo que se viene bolas plata después de tanta negra de bolas plata bueno bola adorada bola adorada Aduris del Athletic Club del Vivao ahí tenemos Aduris delantero este va a servir para chetar así que viene Aduris con San José Irma Roca MSD esto van a ser más que todo para utilizar para entrenadores para convivir a los entrenadores para darle a otros jugadores así que vamos con otro intento más vamos Konami vamos Konami vamos por una leyenda por favor que tengamos suerte una leyendita vamos leyenda no nada no quiere salir la leyenda no quiere salir la leyenda vamos a España otra vez fijo que no veamos casi toda España otra ola negra del Real Madrid Sergio Ramos no es cero estamos sacando al todo el Real Madrid si esto hubiera sido al principio del juego sería el más feliz de la vida y tenemos a Sergio Ramos brutal increíble muy muy buen jugador lo tengo ya Sergio Ramos al máximo y realmente es uno de los mejores para mí el mejor back central del mundo junto con ahora Bandai y de Liz que son los que van a darle la aposta a Sergio Ramos con el que es Sergio Ramos ya 32 años 33 por cumplir y ya yo creo que se vienen los últimos años y con otra bola del Real Madrid señores este se llama Real Madrid Pack Opening señores que es puro jugador del Real Madrid que bestia si esto hubiera sido al principio del juego sería realmente lo máximo pero excelente el pago de PN no podemos quejar ahí tenemos Sergio Ramos Isco y Gonzalo Melero del WESA así que ahí está no nos podemos quejar tenemos ya 5 o 6 bolas negras ya hasta me perdí la cuenta vamos a ver aquí 5 bolas negras hemos sacado del Real Madrid las 5 brutal a 93 este del Barça así que bueno no está nada mal así para aceptar a los jugadores vamos vamos por una leyenda con a mi leyenda por favor está bien la bola negra pero una leyenda vamos que una leyenda vamos con amigos vamos ahí que nos das ahora bola dorada bueno ya era mucho pedir que quería cada rato bolas negras negras vamos 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 a esta defensa puede ser Savic Savic del Atletico del Atletico del Atletico de Madrid Back Central 23 años si no me equivoco 27 años Back Central y Bonuo del Portero y Álvaro Medrán de Rayo Vallecano bueno ahí está jugadores jugadores de la liga española y ya hemos abierto ya casi 100.000 gps así que vamos por un intento más el tope 400.000 gps así que vamos vamos por una leyenda con a mi vamos leyendita por favor vamos leyendita no quiere salir leyenda vamos 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 con a mi leyenda aunque sea de repente sale bola negra no depende puede ser que si es de nivel alto Gaia no Gaia lateral izquierdo si no me equivoco Gaia es muy bueno 23 años bienvenido Gaia vamos a ver con qué se viene Gaia lateral izquierdo con Uñain Núñez del Atletico del Atletico de Bilbao y Caleri del Deportivo a la vez delantero así que bueno ahí esto va a servir para chetar Gaia porque tengo un Gaia que lo uso bueno vamos por un intento más vamos Konami por favor ahora sí que sea leyenda te lo pido leyenda yo creo que ya toca leyenda ya vamos vamos Konami leyendita por favor vamos una leyenda al menos te pido una una por favor oh no no quiere salir la fucking leyenda voladora bueno arquero vamos a ver este Adam el atlético de Madrid 31 años servir para el farmeo más que todo Adam Ferreira y Alonso Pedraza interior por izquierda un vamos por un intento más vamos 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 estamos reventando los jefes reventados por los jefes por Ronaldinho y Johan Cruz por favor no leyenda no quiere salir la leyenda vamos Konami una leyenda por favor vamos 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 espionamos todos están en España volanera del Real Madrid no puede ser y es increíble Toni Krohdo Benzema y Gary Bale Gary Bale señores que no tenía estos jugadores en toda la temporada Gary Bale brutal brutal que excelente estamos sacando a todos los jugadores del Real Madrid este es definitivamente el Real Madrid Pack Open y lo voy a poner ahí como título increíble en vez de leyenda te vamos a ver con que viene gareth bale puede ser una leyenda por ahí vamos a ver gareth bale no tiene unos números muy buenos velocidad potencia de tiro es rápido aunque ya está de bajada pero bueno tenemos jesús navas y caputa pero bueno ahí está gareth bale bienvenido al club lo vamos a probar definitivamente a ver qué tal nos va con gareth bale y vamos por un intento más vamos con a mí ya vamos por 300.000 gps creo si no me equivoco casi 300.000 gps bueno vamos vamos con una leyenda vamos no españa no quiere salir leyendo se está haciendo ya era ahora que me salga bola plata y hasta me estaba molestando porque no me salga bola plata porque he sido full bolas negras pero está bien bolas negras pero yo quiero una leyenda vamos escalante di santo y beltrán beltrán 19 años lo probaremos a ver si vale la pena subirlo pero bueno vamos por un intento más vamos con a mí vamos por favor una leyenda vamos vamos leyenda 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 no hay miedo que se demoró un poquito y dice leyenda y nada vamos a españa bola ahora del atlético de madrid y este puede ser parte y lemar este es lemar del 11 es de marlo lemar hasta lemar muy buen emeo que esta temporada ha tenido sus altos y sus bajos 23 años un metro 70 es un jugador muy bueno muy rápido lemar con otro el atlético de madrid que es arias es rápido es bueno lemar y vamos a ver vamos a probarlo arias el lateral derecho que venía con muchas expectativas del atlético de madrid y este en temporada medio que ha estado flojito fernando y fernando calero 23 años ahí tenemos ahí a dos jugadores que lo vamos a probar como es arias y lemar así que vamos por un intento más leyenda ahora sí con amigos ahora sí leyenda vamos una leyenda una no más leyenda bola negra vamos que sea ronaldinho o que sea johan cruz vamos con a mí por favor vamos vamos leyenda bola dorada fuck maldita sea buena se va a hacer zamorano iván zamorano iván zamorano señores iván zamorano del chileno leyenda chilena un buen delantero jugador es jugador del real madrid también este un histórico de de allá de chile muy muy buen jugador 31 años para iván zamorano que también es un killer este jugador en el real madrid tuvo muy buen rendimiento de cabeza 80 y 89 y de salto 91 de velocidad no está tan mal igual no es muy bueno ataque 89 estabilidad 6 y resistencia 83 cabeceador eso sí a pesar de que era chato igual muy bueno por cabeza así que le vale la pena así que vamos a probarlo obviamente a ver qué tal qué tal nos va con con zamorano y a ver si lo chetamos no así que ahí tenemos michael merino también un joven promesa ahí y al menos una leyenda vamos por un intento más dije que tenía que ser el tope leyenda bola negra y vamos porque tenemos que sacar adiós han cruz fueron al niño por favor y no no quiere salir no quiere salir yo quiero ir a cruz o no al niño me gustaría cualquiera de esos dos bueno buena plata con la plata y es y tu raspe el athletic de bilbao así que vamos a ver si tenemos mejor suerte en la próxima sergio álvarez y yo hago bautista todos de españa así que vamos con una leyenda para cerrar ya básicamente 300 mil gps con este 300 mil gps con este 300 mil gps que nos estamos reventando brutal y para el final vamos a dejar el obsequio es que no tenemos suerte vamos con una leyenda más te pido una bola negra abuela dorada este es arquero creo algo este donde es por tú de aquí equipo es 81 del girona 26 años no lo tenía no lo tenía ahí en la vista no sabía quién es con gameiro que es un muy bueno por tú gameiro un delantero que lo usaba mucho en el peso anterior es muy rápido hubo mayo el lateral derecho creo que por ahí tengo uno así que vamos a ver creo que me servirán de entrenamiento y gamero muy muy delantero que lo usaba en el pez 18 que era del atlético de madrid así que muy bien tenemos tres intentos más y cerramos con el último el de la recompensa desafío no así que vamos gente los últimos vamos por en busca de johan cruy por la línea por favor con nadie vamos leyenda no maldita sea no no tenemos suerte nos vamos a españa a ver si nos sale bola negra del real madrid señores que tony croz no todo hemos sacado a todo el real madrid es increíble tony croz hemos sacado a todos los jugadores de bola negra creo que estamos sacando del real madrid brutal bienvenido y tengo un tony croz ahí ahí este me va a servir para chetar así que muy muy bien tony croz que es muy buen jugador que muy buen pase eso sí es excelente en pase como ven ahí para cerrar 96 y pase bombeado 95 contra el balón 94 en eso es lo que más destaca definitivamente tiene muy muy buen pase se coloca muy bien después tenemos a bruno y a jordi massive arquero pero bien hay tony croz bienvenido al club más servir para chetar al tony croz que tenemos y con a mí por favor una leyenda te pido dos intentos más más el de el de obsequio el de recompensa vamos con la leyenda 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 vamos leyendo por favor no nada nada nos vamos a caer con las ganas creo bueno al menos sacamos una leyenda bola dorada pero una leyenda bueno esta es bola dorada en cambio quién es este tocó en cambio delantero del villarreal 26 años con borja garcía y niego córdoba del atlético del bilbao así que creo que los probaremos y si no también para entrenar a otros jugadores así que vamos vamos por el último intento último intento y después el penúltimo intento porque después lo vamos a dar con el de obsequio el de la recompensa y no hay leyenda no 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 quiere salir la leyenda con a mí leyenda te pedí una leyenda bola negra y bola plata no puede ser bueno bola plata mandy no nos podemos quejaran hemos sacado a casi todo el real madrid increíble si usted ha sido al principio los juegos sería brutal no sé si la camiseta es lo que me ayuda hemos sacado todos los jugadores real madrid tenemos a mandy a rodríguez y a hoy día que no sé quién es la verdad así que vamos por el último intento el de la recompensa así que vamos con a mí por favor que sea leyenda te lo pido por favor leyenda vamos vamos leyendita leyendita johan cruz por favor johan cruz sería brutal johan cruz y no no hay leyenda señores no hay leyenda nos hemos gastado 400.000 gps y cerramos con jugador de santos allá por fin ya no nos ponemos a españa a brasil jugador de santos gabriel gabriel roland y brazanac bueno bueno al menos hemos sacado a una leyenda que es iván zamorano no nos podemos quejar no hemos tenido suerte me había encantado yo johan cruz por el niño realmente pero no nos podemos quejar no así que vamos a dejarlo ahí con esta leyenda que es iván zamorano que de media creo de la bola dorada 83 84 si no me equivoco hasta 84 iván zamorano el chileno hemos sacado menos una leyenda y bueno no hemos tenido mejor suerte nos queríamos a johan cruz o ronalinho pero ahí está para los que les gusta iván zamorano que también es un muy buen jugador denle like al vídeo por favor gente suscríbanse si no le están por favor ahí apoyar al canal para seguir creciendo y venimos en un próximo pack open y nos vamos a hacer este traer más noticias de los que se vienen en este 2019 estas semanas de que vienen estas semanas próximas van a estar muy buenas con los players o de así son de que estamos cerrando ya esta temporada de 2019 que está haciendo conami con los jugadores de la temporada que lo va a sacar faltan tres semanas más para sacar jugadores de ahí y las novedades de 2020 que vendrán de fifa también que vamos a estar subiendo contenido de fifa también porque parece que se viene con todo fifa también así que atentos atentos y vamos a ver qué tal nos viene voy a hacer también otro vídeo de entrenamientos así que denle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones y no se pierdan en todos los vídeos que subimos en el canal así que nos estamos viendo en un próximo vídeo gente gracias por el apoyo chau